¡Cuidado el nemesis! ¡Cuidado el nemesis! Mira, lo pasamos por hoy Uh... Así no se hacen pipa y yo No se hacen mierda río ¡Otra vez él! ¿Amigo tuyo? Es como una ex novia No sabes cuanta vez Dijo que no es novia Bienvenido al club Bienvenido a la ropa Ahora es en él Es una copia del nemesis ¡Cuidado con el brazo! ¡Cuidado el nemesis! No te le pegue tío ¡No! Suba, suba, suba ¡Vamos! Tengo que estarte muy bien Tengo que estar en el frío ¿No? ¡Como los que no es? ¿Eres un plan de frente? ¡Es una copia! ¡Es una copia! ¡Es una copia! ¡Es una copia! ¡Vamos, suéltale el nemesis! ¡No! ¡A la de aquí! A la dex cuando diga Suelta, suelta Vamos a dejar de agarrar ahí No podemos dejar caer los celulares Me dio un a uno Creeme, ese tipo es indestructible Larguémonos de allí Como puedes seguir en pie Mejor no te lo cuento Tal vez entre los cuatro lo detengamos de una vez Tiene un aumento de tipo, ve ¿Lleva algunos repuestos? Tiene su mérito. Al menos va bien equipada. Lo que yo decía, indestructible. Esperaba que fuera una exageración. Igual no, pero eso no quiere decir que... ¡Uuuh! ¡Mala ropa, cabrón! Párate, párate, tío. ¡No! ¡Ahí quedé! ¡Ja, ja, ja! ¡Eterra! ¡Sue un hijo de milagre! Estaba conmigo de amigo. No tengo vida. Voy a huir, nada más. ¿No estás bien? Espera un poco. ¡No! ¡A ver! ¡Que se afirma aquí, amigo! ¡Que se afirma aquí! ¡Mierda! ¡Estaba pronto! ¡Está agarrado, perdón! ¡Que se afirma aquí! ¡No, no me lo voy a dar con las mangonas! ¡No me lo voy a dar con las mangonas! ¡No me cargan! ¡Siéntalo, mangonas! ¡No! ¡No me lo voy a dar con las mangonas! ¡No me lo voy a dar con las mangonas! ¡No me lo voy a dar con las mangonas! ¡Espérate! ¡Le disparo a la 1, apenas! ¡Me viene el dispara a la... Bueno, bueno, lo siento pues si es... Bueno, ¡Naruto! ¡Hola! Hola, FDJ Sciple83 Gamer! Hola, Guillem Gamer! Saluda, fin de semana, jab de sellers, la y amigo. Gracias FDJ 44 Gamer. ¡Bienvenido de nuevo! Y FPadach responsibilityоль, bienvenido. Bienvenidos. Bienvedad, hombre. Estamos como an Nineveh, probablemente de sumir. Por la 20 de la semana. ¡Lorable, branded. Hasta que lleguemos tienes que Espero que el tal J sea tan bueno como se cree